Top 10 de FIFA All Stars.com Y empezamos con el número 10 Caballito Para Fejanoor Pele Cabeza su palomita Anticipando el juego del South Pablo Y poniendo el Fejanoor 1 South Pablo 0 Número 10 De FIFA All Stars.com Número 9 Caballito te lo cuenta, caballito te lo muestra Número 9, danzando Para Bruma Del PSB Pepinazo de afuera del área Pone PS1 Poca 0 Bruma El número 9 del top de la semana Vemos como La chequea, la bala viene Se perfila Orión A Troden, a comerla Todota adentro Pasó el número 9 Número 8 Caballito te lo muestra Caballito te lo canta Caballito te dice Que el número 8 es Samuel Eto Three Fingers Eto Clavando 3 dedos al lado del palo Festeja con Oscar La abraza de la cinturita Sirigu La tenés adentro Todota Aco Aco A comerla Engancha va Viene lo ve Three Fingers A lo chelito delgado A lo chelito delgado A lo chelo delgado Eto cierra este Número 8 De FifaAllstars.com Sirigu Seteca Polato Rotuguita Bombonazo De Eto A Trotten Para el Chelsea Tres PSG Cerrando El número 8 Y se viene el 7 Con un papelito Modesto Caballito te lo cuenta Te dice Este es el número 7 De FifaAllstars.com Para una contra letal Napoli Liverpool 2-0 Eingler Eingler Para Insigne Insigne Lo ve A Pandev Pandev lo ve A pata de palo Ahí Pasa a ser a macho Macho Para con izquierda Sin que la pelota Piker Remata Con la izquierda Para de derecha Remata de izquierda Y pone este golazo Para el Napoli Número 6 Caballito Mira la cámara Fijo Número 6 Chabón Chantuli Talado ¿Qué hace? Talado Para El Armenio Del Dortmund El número 10 Picada Por la salida De Mignolet Del Liverpool Victor Rion Saco Taco Tupito Rinking Ese Número 10 Del Dortmund Es el número 6 De la semana De Fifa All Stars But Again Picadita A la salida De Mignolet A comerla Y Fifa All Stars Presentado El número 5 Por Forza Metersport 5 Clancy Del Feyenoord Versus Corinthians Pone las cosas 3 a 1 Y nos da Una clase De Tiro Libre De Free Kick Y sale el pelado A los besitos Y las garritas A festejar El 3 a 1 Versus El Corinthians Clancy El número 5 De la semana El Dolape Se paró La midió Le dio A lo Nakamura Cruzando Cruzando El pie derecho Sobre el izquierdo A finalizar El shot Rodillitas A lo A lo Cabaret Y la rodillita Como dice así Peladito La puso al palo No llega Casio Decretó El 3 a 1 Número 4 Por el Pupi Zanetti Nos muestra El número 4 De la semana De FIFA De 3 Sputcom Para Lewandowski Se lleva toda La marca del Chelsea En el Stamford Bridge Y se mandó La picadita La pinchó Así lo grita Lewandowski Número 4 De top De la semana Lewandowski Lo grita al cielo Sech Te querés cortar Un huevo Ahí lo ven venir Todos siguiendo David Luy no sabía qué hacer Si bajarlo La pinchó Número 3 Para el Call of Duty 3 Platín Hitz Nos presenta Este número 3 De la semana Cabaito Para Gareth Bale Se lleva toda la marca 1, 2, 3 4 Maradona El 86 Lo vemos Paso Cruzado Gareth Bale Pone las cosas 2 a 1 Para el Real Madrid Y finiquitaba La historia Una victoria Madridista La gente de Dermy Paralizada Ya retirándose Cada uno A su hogar Después de este Pepinazo A los Harry Potter Que bien Bale Como lo ve Lo viene Socrates Quiere Defender El tiro Bloquearlo Poniendo la colita Se ve que le gusta Poner mucho La colita Socrates Se cuela En un ángulo Nada Para hacer Para Wenderman Ferlar Para Penderman Ferlar Que ahí dice Me quiero cortar un huevo Para que carajo Vine acá Soy un pelotudo Bueno Gareth Bale Y Cabaito Chantulis Depresenta el 2 Con Paxi Rang Porque Cabaito Chantulis Bueno Ya que está La metadra En Bombazo Con Enviado Con Curva Con Pepinazo Con Saracatunga 2 a 0 Colazo de Maxi Y el number one Presentado Por Cabaito A lo loco Después de que se ponga El Paxi Rang Número 1 Para el Valencia Y Guardado Centro Corto Pirueta Chilena Media chilena Tijera Como lo quiera llamar Jonás Ponen 2 a 2 En el Giuseppe Meazza Contra el Milan Y dice Me parece que fue un golazo Se tiró al piso A lo Michael Ladrup La chilena Que bien La chilena Que pego Jonás Tu Perfecta Para que Abbiati La vaya a buscar A Troden Número 1 De la semana De FIFA Voltars Punto com Y Ben Stryak Que bellito Después de tomarse El Paxi Rang Está como loco Quiere más Quiere más Quiere más Bonus track del día Renato A gusto El Corinthians Otro tiro libre A Troden Para decretar El Corinthians 1 Sporting De Lisboa 0 Sale corriendo Si, si Un golazo Tengo con los deditos Para abajo El Rep La barrera No salta Se dan vuelta A la mariconeada Chancletazo A Troden Colazo Del Corinthians Bonus track De la semana Espero que lo hayan disfrutado Nos estamos viendo La próxima semana Para otros Top 10 O Top 10 Saves O Goals O Goales O lo que sea Denle like No se olviden Chau ¡Adiós!